Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fiesta? El baile. ¿Qué canciones has bailado? ¿Qué música? Shakey, muchas. ¿Y ahorita ya le vas a pegar a la piñata o no? Ya estás grande para esto. Sí. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? De convivir con mis compañeros y... como... que nos divertimos. ¿Es tu último año de festejo? Sí. ¿Te da tristeza o alegría? Tristeza. Porque es el último día del niño. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Te da tristeza o alegría? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Gracias.